¿Qué es Garfield? Me puse de pelea de... ...de Nickelodeon. Está Garfield. ¿Qué nos tocará Isma? Cantina. Contra Cap-Dog. Nunca jugué. Mejor Garfield, vi. A ver si me va a atacar algunos... Liria, iria... Liria... Un trabajo... ...sin tener la edad... Ah, vale, ya jugué, ya jugué a este. Y ya se, ya se jugué, ya jugué, ya jugué. Aunque los lunes dice Garfield. Llámame, llámame. ¿Qué hace Garfield? Casi me caigo. Casi me caigo. Tienen que caer tres más, eh. Y voy a ser yo. Y voy a ser yo. No sé jugar con Garfield. Clasifiqué. Clasifiqué. Clasifiqué en el aire. Clasifiqué en el aire. No estoy duro. Dormí. Jajaja... 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 Chachí. ¿Qué es? Por que salí muy arriba... Si caigo... Si caemos los dos a la vez, tío. Caimos los dos a la vez, tío. Que de verdad... A ver que me toca ahí, tío. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Dime que recupero vida! ¡Es que si no...! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Tostada es un polvo! ¿Quién es ese tío? ¡El hombre rayo! ¡Tienes cara pan tío! ¡Tienes cara de pan! ¡Illo Raúl! ¡Illo Raúl! ¡Illo! ¡Te revecio para Raúl! ¡Illo Raúl mete el pase! ¡Pum! 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 ¡Yos comandan a trabajar! ¡No! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Esto me pasa por ir de flipao! ¡A ver! ¡Vamos a ponerse a jugar ¡A ver! Soy tonto tío, no se usa el ataque de Garfi para librarme de las caídas ¡Ay! ¡Vamos! ¡No! ¡Nicido! ¡Uy, uy, uy, uy! Que me la mete atrás, eh! Me ha metido un puntazo, me ha metido un puntazo Pero yo, mira, 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 mira Yo como controlo, yo como controlo ¿Va? Poco, sabe que yo Ahí, ahí, ahí ¿Se lo meto? Le meto el punto, le meto el punto ¡Ay! Me lo metí por arriba ¡Bien, Garfield! ¡Bien, Garfield! ¡Odiéan los lunes! ¡No es como medio espuñe! ¡Eres como el gato con botas, Cholo! Me ha fallado, me ha fallado la gato Este tío me suena de algo Es Redder Es gato con botas te suena No, es Redder, Garfield contra Redder Lo tengo que meter, lo tengo que meter ahora El punto, eh ¡Qué vaya mierda de... ¡Qué modo, tío! ¡Bueno, vámonos! ¡Como dice! Si no lo jura yo... Yo no me caía ahí O sea, a mí ya no salí No pillé la recompensa El punto es patéticamente débil Solo no sé, pero no sé ¿Cuántas delante lo tienes hecho? ¡Tres, dos, uno! ¡Roll! Bueno, una plus ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Damos otra vez Que nos metemos al normal Vale, buena, buena, Garfield Vaya combito lo acabo de hacer ¡Mete uno de parejas! ¡Mete uno de parejas! ¡Mete un show de parejas! ¡No! Soy gilipollas, ti No sé jugar con garbis Ay no sabe jugar con gato No sé qué hace el de los red de este Yo lo espero aquí Menos mal tío, me la lió el red de este Buena Garfield, vaya jefe Vale, yo quiero contra el Patricio He dado todos los límites Yes, Patricio Hola, 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 hola Antonio, te cuento un secreto Eres muy malo en el Fall Guys Vale, hay que hacer el camino corto Porque no puedo hacer ejercicio Pero esta clase de letargo requiere verdadera disciplina Me voy a caer más Aquí no me muevo La madre Pero que escenario era este Vale, esto ha sido surrealista Ya que sales Salimos medio Nigel Thorberg Me suena No, yo no le toco Por el tío, qué pasa What happened What happened Mara 1 Antony, cuando acabes tú juegas un Fortnite Mara 1 Sí, bonito Venga, Antonyito, guapo No, vas bien Vas bien, Isma Vas bien Vale, dime que esto no se mueve Porque si no es imposible He perdido hasta hacer la vida, Toño Me metí camino corto Eso tiene pinta de subirlo, Verdi Me metí en camino corto, Isma Voy bien Voy bien Me metí en bodyblocks Me quedé corto Y tanto Y tanto Me quedé corto, Isma Me quedé corto Bueno, lo de la tata está rotísimo Lo de la tata está rotísimo, puto García Solo, ¿a qué coño estás jugando, tío? Al multiversus este Bueno, multiversus no, tío Es uno de Nickelodeon Que es como el multiversus ese va a ser O sea, como un juego este Que es gratis Tienen más juegos raros Pero si le dan el plus Si quieres, descarga a hacer un juego Contra mí, a ver qué tal A ti te gustan los Smash Bros Me habías dicho un día Ah, sí Por eso, es igual que los Smash Bros A los que de Nickelodeon Tienes a tu queridísimo Bope Sponja Te perezo Me la va a liar y me va a matar No es mal, oye Tú se morías Puff, arenita, 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 arenita Pero más a lo bestia Más a lo bestia Más molón Yo aparezco segundo, aparezco bien Pero como no conozco el mapa No sé lo que hay que hacer Más o menos Eh, eh Isma, el Goldyblock Aquí es una bastada, eh Es imposible, Isma Es imposible Isma, me he quedado aquí atrancado Fuera por ahora Me quedé ahí bugueado, tío Me quedé bugueado, tío Sí, me quedé bugueado En un sitio No me daban No, no, no Es que yo me quedé bugueado En un sitio El Eluto ¡Madre mía la Garfield! Pff, está loco Está loco Garfield Vale, y ahora tengo Esto que es el final Contra ¿Qué es esto? Elga Elga ¿Qué será esto? All right All I wanted was the hat And world domination But right now, just Get ready ¿Qué pasa, neno? Pero no es que lo hacía el humano también Bueno, igual hay que desbloquear más personajes Ah, no, el humano es de multiversos Ah, es de los primeros Eras de los primeros Ah, no, 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 no Nada, estoy dominando a Garfield que es una locura A ver, solo quiero ver a ver los que quedaron No te creo Ahí está Garfield Sal, 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 sal Bueno, no era muy fácil Pero Conseguí Arcade Arcade